El ERE supone de entrada una tragedia para cerca de 1.300 trabajadores que quieren echar a la calle y también supone un cambio de modelo de la radiotelevisión pública, que pasa a ser una radiotelevisión pública a ser una radiotelevisión privatizada. Busca que se asuman todos los costes de la mala gestión de los últimos años en radiotelevisión valenciana y de la corrupción en muchos casos, porque tenemos varios directivos imputados en la trama Gürtel, que quieren que todo eso lo asuma la Generalitat, los más de mil millones de deuda generada, eso lo asumirán con dinero público y se despedirá a los trabajadores con un coste que también asumirán las arcas públicas y dejarán las instalaciones y todo el patrimonio de los valencianos en este edificio que tengo aquí detrás al servicio de empresas privadas vinculadas al Partido Popular. Ese es el objetivo único y último del expediente de regulación, porque si no es incomprensible que planteen el despido de todos los cámaras de una televisión. Cuando se plantea el despido de todos los cámaras de una televisión y todos los técnicos de la radio en una radio, lo que se pretende es sustituirlos por gente precarizada, por gente que se contrate a través de productoras y que la precarización de su trabajo reporte en beneficio de los propietarios y de esas productoras.